En pocas palabras, la diferencia entre activos y pasivos es muy simple. Los activos son cosas que te ponen dinero en el bolsillo. Los pasivos son cosas que sacan dinero de tu bolsillo. Tu objetivo debe ser adquirir tantos activos como sea posible y la menor cantidad de pasivos posible. En este video te voy a enseñar la diferencia entre activos y pasivos con más detalle y te voy a decir cómo adquirir más activos y menos pasivos. No debes confundir la definición de un activo. En contabilidad financiera, un activo es cualquier cosa que puedas utilizar para producir valor. Y, por valor, me refiero a dinero. Muchos a menudo pasan por alto la diferencia entre los dos. Un ejemplo clásico es una casa. Algunos piensan que comprar una casa es un activo a menos que planees vender la propiedad. En realidad, es un pasivo y uno bastante grande que te quitará dinero en los próximos años debido a la hipoteca, sin mencionar todos los costos de mantenimiento que tendrás que sostener mensualmente. Eso no es poner dinero en tu bolsillo. Por otro lado, si planeas revender la propiedad a un precio más alto, entonces podría considerarse un activo. También puedes llamar inversiones de activos a las cosas que pagas para adquirir, como acciones, bonos, entre otros. Las inversiones son cualquier cosa que puedan generar un rendimiento medible en un pago inicial. Adquirir acciones o bonos es adquirir activos porque generarán dinero para ti a través de dividendos o podrás revenderlos y generar ganancias a través de ganancias de capital. Hablaremos más de esto después. Otro ejemplo interesante es un automóvil. Si compras un automóvil, el precio baja enormemente en el momento en que lo compras. Los automóviles usados valen extremadamente menos que los nuevos. Por lo tanto, sería una tontería considerar los activos. Muchos todavía discuten esto argumentando que, dado que luego puedes revender el automóvil, puedes considerarlo un activo. En mi mundo, un buen activo también necesita generar ganancias. Algo como un automóvil que se deprecia rápidamente no debe considerarse un activo. Ya sea que lo vendas dos horas o dos años después de comprarlo, aún no será rentable porque no lo venderás por un precio más alto. Obviamente, hay algunas excepciones. Hay autos históricos o autos de colección que pueden aumentar de valor, pero no estamos hablando de esos casos raros, estamos hablando de lo que la mayoría de la gente compra, que es un auto de uso diario para conducir por motivos personales. Para entender los tipos de activos que existen, es importante hacer una diferencia entre activos tangibles e intangibles. Los activos tangibles son físicos y se pueden tocar e interactuar con ellos. Algunos ejemplos son la tierra, la propiedad, el equipo, el efectivo, el inventario, y así sucesivamente. Por otro lado, los activos intangibles son activos que no se pueden tocar, ya que no son físicos. Algunos ejemplos de estos son las marcas, las patentes, los derechos de autor, entre otros. A menudo se confunden y no se separan los activos financieros versus los activos reales. Las personas simplemente agrupan lo real, lo financiero y lo tangible como si fueran lo mismo y generaran la misma ganancia. Pero no es así como funciona en realidad. Simplemente ponga que los activos reales tienen un valor intrínseco, que es el valor real de un activo sin ninguna influencia en el mercado, razón por la cual son llamados activos reales. Los activos financieros utilizan el precio de negociación del mercado para definir su valor, lo que significa que es más fácil terminar pagando algo más de lo que realmente vale. Esto no es bueno porque perderá dinero. Por esta razón, a la gente le gusta Warren Buffett mucho, ya que él se enfoca en averiguar el valor intrínseco de una empresa para saber si una acción cuesta más que su valor real. Si el precio de mercado es más bajo que el valor intrínseco, es muy probable que obtenga una ganancia en el futuro cuando el precio de mercado se acerque o supere el valor intrínseco. En cuanto a los activos financieros, derivan su valor de las reclamaciones contractuales. Dos ejemplos de esto son las acciones y los bonos, los cuales explicaré en breve. Se consideran los activos tangibles seleccionados, entre ellos los activos financieros, más fáciles de convertir en efectivo, como los bienes raíces y las materias primas. Sin embargo, son más difíciles de convertir en efectivo la madre de todos los activos, las acciones. Si no sabe cómo funcionan las acciones, lo haré tan simple que al final de este video podrás entenderlo al 100%. Las acciones son los activos más conocidos y tienen un enorme potencial para aquellos que saben cómo invertir en ellos. ¿Qué son las acciones? Son una fracción de una empresa. Cuando compras una acción, básicamente estás comprando un pequeño porcentaje de esa compañía. Imagina que tienes una casa y alguien puede venir y comprar un ladrillo. Esa persona tiene derecho a ese ladrillo y es parte de la casa porque es dueño de ese ladrillo. ¿Por qué en el mundo querrías tener un ladrillo? Dame un minuto y llegaré allí primero. Necesito que entiendas que cuando compras una acción, básicamente te estás convirtiendo en un asociado de esa empresa. Si posees suficientes acciones, lo que significa que posees una parte más grande de la empresa, también podrías tener derecho a voto cuando la empresa tome decisiones importantes. Hay dos formas principalmente de obtener ganancias con acciones. La primera, que es la más común, es la ganancia de capital. Esto significa que compras acciones y esperas a que suba el precio para luego venderlas. Por ejemplo, podrías comprar una acción por 5 dólares y luego venderla por 7, obteniendo una ganancia de 2 dólares. Sin embargo, debes tener en cuenta que los precios fluctúan. Los precios pueden subir y bajar dependiendo de la demanda y la oferta del mercado. Cuánta más demanda tenga una acción, más costará. Si crees que la demanda de una acción crecerá en el futuro, deberías comprarla porque su valor aumentará, lo que significa que podrás venderla a un precio más alto. Pero debes tener cuidado, si tus predicciones son incorrectas y el precio no sube sino que baja, perderás dinero. Muchos lo consideran como una apuesta, pero si sabes lo que estás haciendo y evalúas las empresas en las que inviertes, deberías ganar dinero la mayor parte del tiempo. La segunda forma de ganar dinero con acciones es a través de dividendos que se emiten anualmente, trimestralmente o semestralmente, dos veces al año. Los dividendos del año son el equivalente a tu propiedad en esa empresa. Volviendo al ejemplo de ladrillo, si compras un ladrillo de 100 dólares, obtendrás el 1% de las ganancias de esa casa. ¿Cómo adquirir acciones? La forma más fácil de hacerlo es abrir una cuenta de inversión a través de un corredor de bolsa en línea. Es probable que su banco también ofrezca estos servicios, por lo que puede ser una opción invertir directamente con ellos. Sin embargo, tenga en cuenta que se aplican tarifas en ambos casos y cada transacción está regulada y grabada. En cuanto a la propiedad inmobiliaria, en algunos casos se convierte en un activo. Comprar una casa para vivir el resto de su vida sin la intención de venderla no es un activo, es un gasto. Pero los inversores de bienes raíces compran propiedades a bajo precio para revenderlas o alquilarlas, lo que las convierte en un activo. En teoría, invertir en bienes raíces es simple, pero en la práctica es más complejo. Como agente de bienes raíces, comienzas buscando ofertas interesantes. Buscas propiedades a bajo precio, lo que significa que estás buscando algo que tiene mucho potencial pero que ha sido mal administrado durante un tiempo y podría tener algunos problemas que solucionar. Es por eso que el precio es bajo. Después, solucionas esos problemas y revendes la propiedad a un precio más alto. Solucionar los problemas puede implicar remodernizarla, pintarla o agregar muebles, entre otras cosas. Hay muchos factores que influyen en el precio de una propiedad, como la ubicación, los indicadores económicos del vecindario y las tasas de interés, por mencionar algunos ejemplos. En lugar de revender la propiedad, también puedes alquilarla después de arreglarla, lo que te asegurará ingresos adicionales cada mes. Hay múltiples tipos de propiedades, como residenciales, industriales, terrenos en bruto y propiedades de uso comercial especial. Pero siendo realistas, probablemente no tenga el dinero, la confianza o el conocimiento para comprar, alquilar o vender propiedades y es posible que ni siquiera sepa dónde buscar. Eso significa que no puedes empezar a adquirir bienes raíces como activos. En primer lugar, siempre puedes aprender cómo hacerlo. Otra opción es comprar fideicomisos de inversión en bienes raíces, conocidos como REITS. No necesitarías todo el conocimiento, simplemente confiarías en una empresa para invertir tu dinero en bienes raíces y te darían dividendos a cambio de tu inversión. Muchos afirman que esos son grandes activos, ya que proporcionan altos rendimientos de dividendos y apreciación a largo plazo. Al igual que los precios suben y resistes la inflación, el conocimiento es un activo. El conocimiento es de hecho un activo intangible. La razón por la que se considera un activo es bastante simple. Supongamos que eres dueño de una empresa de marketing. Lo que haces es bastante simple. Ayudas a las empresas a encontrar más clientes a través del marketing en Internet. Descubres todo, desde estrategias de marketing hasta cómo acercarte y copiarlo. Como el fundador de este exitoso negocio no puede hacer todo solo, debe delegar. Primero, contrata a un contador y a un asesor financiero para cuidar ese lado del negocio. Luego, comienza a contratar creadores de contenido. Los necesitas para crear el contenido que se comercializará. Luego, necesitas contratar buenos vendedores para encontrar aún más clientes para tu empresa. Se supone que deben tomar clientes potenciales y convertirlos en compradores. Ahora, cuanto mejor sea el personal de ventas que contrates, más clientes cerrarás y más dinero ganarás. ¿Ves a dónde voy con esto? Si inviertes en contratar personas talentosas que saben cómo vender, tu conocimiento se convierte en un activo que puedes aprovechar para ganar más dinero. Además, el retorno de tu inversión es medible ya que puedes calcular fácilmente cuánto gastas mensualmente en comisiones de vendedores. El valor de tu conocimiento se define por la cantidad de dinero que aporta. Pero, ¿cómo se aplica esto a ti? Es poco probable que tengas una empresa que necesite contratar gente. Entonces, lo que puede convertirse en un activo es aprender una habilidad valiosa que sabes que los empresarios necesitan para hacer crecer su negocio. El aprendizaje es clave, y cuanto mejor sea tu conocimiento, más te pagarán por él. En este video te compartimos contenido de alto valor de manera gratuita, con un me gusta es suficiente para colaborar. Si este tipo de contenido te interesa y te sirve, estás invitado a suscribirte, siempre apretando la campanita. Tenemos muchos videos y aún más en proceso que te van a aportar mucho para tu mayor activo, tu conocimiento. Nos vemos en el próximo.